Y como suena, se llueve el cantar Y como suena, se llueve el cantar Y como suena, se llueve el cantar Y le seguimos cantando Y como suena, se llueve el cantar Y como suena, se llueve el cantar Y como suena, se llueve el cantar Y olvidar Y como suena, se llueve el cantar Y como suena, se llueve el cantar Y como suena, se llueve el cantar